... Desde La Habana, Cuba, te doy la bienvenida a Congénero, un espacio que promueve el diálogo y la equidad entre todas y todos. Soy Maizel Bello Cruz y yo te invito a que te mantengas con nosotros. Hoy en nuestro tema en perspectiva estaremos hablando sobre las mujeres indígenas en Argentina mediante una entrevista a su lideresa Moira Millán. En Batallas por la Equidad nos acercaremos al trabajo de las mujeres sirias contra el terrorismo. Y en Cultura congénero le echaremos un vistazo a la obra del artista queer de Brasil, Línica. El Vaticano aclaró a través de un comunicado oficial aprobado por el Papa Francisco que la Iglesia Católica no puede impartir su bendición a las uniones de personas del mismo sexo luego que surgieran dudas en esta organización religiosa. En el texto la Iglesia afirma que las bendiciones sobre las personas son en relación con los sacramentos, pero la bendición de las uniones homosexuales no puede ser considerada lícita. Así reza el texto oficial aprobado por el pontífice. En respuesta a estas declaraciones, más de 230 teólogos en países de habla alemana afirmaron que la posición del Vaticano sobre la bendición a parejas homosexuales constituye un acto de discriminación. La duda sobre este asunto surgió luego que el pontífice argentino afirmara que los homosexuales tienen derecho a estar en una familia. Esta noticia difundida por una periodista mexicana dio la vuelta al mundo y provocó las críticas de las alas más conservadoras de la Iglesia. Pero la organización afirma que la declaración dada por el Papa creó confusión, por lo que la secretaria de Estado del Vaticano contactó con los nuncios o embajadores religiosos en cada país para explicar que la nota de prensa no cambiaba la doctrina de la Iglesia. Un grupo de representantes, organizaciones sociales, políticas, organismos de derechos humanos y periodistas de Argentina viajaron a la Asunción el pasado miércoles 17 de marzo para continuar con las jornadas de encuentros con el objetivo de observar y analizar la situación de los derechos humanos en la región. En especial en Paraguay, país en el que se espera por la investigación y el aclaramiento del infanticidio de Lilian Mariana y María Carmen Villalba, exigir la búsqueda y aparición con vida de Carmen Elizabeth Lichita Oviedo Villalba, así como revisar las problemáticas y violaciones a los derechos de los pueblos indígenas en Paraguay. El encuentro internacional realizado en Montevideo llevó por nombre Eran Niñas, Aparición con Vida de Lichita, y contó con la participación de referentes de derechos humanos en Argentina y Paraguay. El Museo del Bicentenario de la Casa Rosada fue el escenario elegido por el Gobierno Nacional para reconocer y homenajear a las abuelas y madres de Plaza de Mayo por los 45 años de lucha en defensa de los derechos humanos. Es el reconocimiento de una sociedad que tiene memoria, que recuerda y que sabe que en el medio de la tragedia argentina hubo un grupo de mujeres con el coraje que la sociedad no tuvo y que el coraje de esas mujeres nos permitió ver lo más cruel y lo más miserable de aquella dictadura. Son definitivamente un modelo a seguir por cada argentino y por cada argentina. Ellas por ahí no se dieron cuenta, no lo advirtieron, pero la sociedad las terminó viendo como un ejemplo, como un modelo de conducta, como un modelo de lucha, como un modelo de compromiso. Su tarea fue inmensa, en el mundo entero es reconocida. La distinción Juana Azurduy fue otorgada a más de 70 mujeres que entregaron su vida para obtener justicia por los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la última dictadura cívico-militar. Plantamos memoria y ese árbol que nunca creo que en ninguno de los años se desparramó tanto en el país, podría ser el árbol o podría ser otra cosa, pero algo todo el mundo está haciendo. Entonces, a mí me está pasando, pero eso lo siento en el alma, yo ya era viuda cuando desaparecieron mis hijos, me está pasando que nunca estuve más cerca de mis hijos como este año, para el 24 de marzo. Estela de Carlotto, Tati Almeida y Lita Boitano se hicieron presentes en el acto, en tanto el resto de las madres y abuelas que viven en distintas provincias argentinas participaron en forma virtual por la pandemia. Por esta pandemia, como pasó el año pasado, no vamos a poder salir, tomar las calles, gritar, hacer la catarsis, porque nosotros, los organismos de derechos humanos cuidamos la vida. De ahí, justamente, que no estamos llamando ni a marchar ni a concentrarnos. Este año, los organismos de derechos humanos, fuerzas políticas y movimientos sociales y sindicales dirán una vez más, nunca más, con diversas actividades. Nos han querido hacer perder la memoria, diciendo, es pasado, basta, es presente y está todavía acá el dolor, porque la historia no está escrita todavía, no debemos perder la memoria, tenemos que conseguir la verdad absoluta, porque todavía hay mucho por resolver, y la justicia, juzgar. Juzgar con el peso de la ley. Nunca se ha hecho, ni se ha tomado venganza. Esa palabra no existe en nuestro corazón. No tenemos odio, ni venganza, ni revancha. Tenemos amor. Y ese amor nace por los hijos, que nos dieron su ejemplo. Hoy las homenajeadas son ellas y sus familiares víctimas del terrorismo de Estado, que lucharon por un mundo y una Argentina más justa e inclusiva e igualitaria. Carolina Silvestre, Telesur, Buenos Aires. Hoy en nuestro segmento del lenguaje te propongo conocer la categoría Terricidio. Terricidio El Terricidio se conoce como el asesinato, no solo de los ecosistemas tangibles y de los pueblos que lo habitan, sino también al asesinato de todas las fuerzas que regulan la vida en la tierra. El Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir de Argentina utiliza el término como la consecuencia del extractivismo y consecuencia del modelo civilizatorio dominante. El Terricidio no abarca solo el crimen a la tierra, sino a todo lo cósmico que habita en ella. A toda la espiritualidad, aspecto fundamental para los pueblos indígenas. Afirman que el Terricidio es un crimen de lesa humanidad. Por ello, esta organización de mujeres se unifica para exigir que sean prohibidas las prácticas extractivistas por parte de las empresas que llevan a cabo estos actos, así como la penalización y devolución de los recursos naturales a sus orígenes. En Argentina, el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir comenzó una marcha contra el Terricidio que se extenderá hasta el próximo 14 de mayo. De esta manera intentan visibilizar los problemas y las injusticias que aquejan a estas comunidades. Veamos. La situación que atraviesan las mujeres indígenas de las distintas comunidades con diversas identidades que habitan en el territorio argentino es muy delicada de acuerdo a Moira Millán. Es sumamente preocupante, no solamente por las demandas de derechos históricos que venimos reclamando como pueblo, sino que también el contexto pandémico ha intensificado ciertas situaciones como, por ejemplo, la violencia de género creciente al interior de las comunidades, donde el aislamiento comunicacional, ustedes, por ejemplo, sabrán que no llega a todos los territorios el servicio de internet, no siempre hay señal de celular. Entonces, cuando las mujeres de las comunidades se encuentran frente a una situación de violencia machista, no pueden llamar a los números que habitualmente las distintas provincias ofrecen como número de emergencia. Primero, porque a veces no se tiene ni señal. Segundo, porque muchas de estas hermanas pertenecen a pueblos que no son hispanohablantes, entonces, al no haber traductores en idiomas indígenas, la persona que atiende de la otra lado de la línea poco puede entender lo que la hermana está denunciando. La líder del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, Hueychafe de la comunidad Mapuche-Tehuelche, oriunda de la provincia de Chubut, denuncia la ausencia de los estados. También otro asunto que nos preocupa mucho últimamente es los estragos del cambio climático en las cuerpas de las mujeres. ¿Por qué digo estragos? Porque la situación de, por ejemplo, de la afectación que hay con el tema agua, que es un tema de la agenda muy preocupante por parte, el tema de la agenda de las mujeres indígenas, no de los gobiernos. La falta de agua es una situación muy preocupante, más en contexto de emergencia sanitaria. No hay agua, no hay agua para cocinar, no hay agua para higienizarse. Las hermanas para poder acceder a un balde de agua lleno, a un cubo de agua lleno, tienen que estar desde las 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana haciendo cola. Las violaciones en manada a menores de edad es la otra problemática que afecta, preocupa y ocupa a las mujeres indígenas. Lo que le llamamos chineo contra nuestras niñas. Niñas muy pequeñas, a veces de 8, 9, 10 años. Esto se ha ido intensificando lamentablemente en el escenario pandémico. Esto tiene que ver con una práctica racista, no solamente sexista, misógina, sino también racista, que viene avalada por un modelo de sociedad criolla que ha heredado todas las estructuras fascistas y oligarcas oligarcas de la colonia y que mira como si fuese una construcción cultural y no una aberración social y también calificarla como femicidio. Entonces, nosotros estamos hablando del feminicidio indígena porque decimos bueno, nos estamos muriendo de hambre, nos estamos muriendo por la violencia racista, nos estamos muriendo por la contaminación, por la violencia institucional y lamentablemente todo este dolor que nos atraviesa en nuestros cuerpos territorios no encuentra muchas veces el acompañamiento de los hombres en nuestras comunidades. Para Moira Millán, no solo los criollos son los responsables de los flagelos que padecen. Estos hombres son indolentes e indiferentes a lo que nos está pasando. Es más, en algunas comunidades tenemos caciques, loncos y demás personalidades de la estructura de poder indígena vinculados a los mismos feminicidas, vinculados a los tratantes, estos personajes son manipulados por los sectores de poder. Entonces, nos encontramos frente a un escenario sumamente complejo donde hay una soledad institucional grande, pero también hay una lamentablemente una violencia intracomunitaria hacia nosotras que nos deja completamente vulnerables. Es por eso que las mujeres indígenas nos estamos juntando, nos estamos organizando y estamos viendo de cómo empezar a generar mecanismos de autodefensa, de autoprotección, de autocuidado. Otro problema pendiente de resolución se presenta en aquellas comunidades en las que se rigen por sus propias normas impidiendo la asistencia estatal. De la totalidad de las provincias con población indígena solo tres tienen el reconocimiento de administración de justicia propia en lugares donde hay mayor concentración de comunidades, eso sobre todo es en las provincias del norte. ¿Qué es la administración de justicia propia? Es cuando la comunidad con una estructura política, cultural y espiritual vigente decide desde su mecanismo de administración de justicia ancestral el castigo o el tipo de pena o condena que se le van a dar a los actos de violencia en este caso contra la mujer o algunos otros hechos que se den al interior de la comunidad. Fallos que deciden las propias comunidades y que ameritan un arduo debate interno a fin de terminar con injusticias y violaciones de derechos. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando en una comunidad hermanas que sufren violación que son asesinadas van a la justicia a reclamar que llegue el Estado para ver esto que ha pasado y les ayude a tener justicia aparecen estos mecanismos de reconocimiento de derechos de administración de justicia donde no dejan intervenir a la justicia huinca decimos los mapuches a la justicia del Estado pero tampoco se hace justicia para la mujer indígena con sus propias normativas. Esto, por supuesto, no se da en todas las comunidades pero está sucediendo y es algo que nos tiene que interpelar como pueblo indígena. Pero la pelea por el buen vivir no solo requiere del compromiso de los pueblos indígenas sino también de la presencia y acompañamiento de los Estados. Es muy difícil que esa administración de justicia propia sea ejecutada con sabiduría buscando reestablecer la armonía valorando y respetando la dualidad complementaria porque ¿qué es la dualidad complementaria? Es justamente el reconocimiento de la reciprocidad y el respeto y la amorosidad entre los géneros y eso no está pasando en las comunidades. Una situación que atraviesan tanto las niñas como las adultas y las jóvenes. Y el maltrato a la mujer imagínate que si para las mujeres blanca hoy es difícil denunciar la violencia porque en las comunidades se vive mucho la violencia machista demasiado y eso no es de nuestra conmovisión porque nuestra conmovisión se habla de la dualidad. Los reclamos del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir se harán visibles durante la marcha que recorrerá la mitad de la Argentina y culminará frente a la Casa de Gobierno el próximo 25 de mayo. Carolina Silvestre Telesur Buenos Aires. Después de conocer el importante papel de estas mujeres y sus luchas para las comunidades donde viven te propongo hacer una segunda pausa y enseguida regresamos con más de Congénero. Hoy en Batallas por la Equidad demostramos los roles que desempeñan las mujeres sirias en la lucha contra los enemigos de su país. La imagen de valientes mujeres en el campo de batalla que hombro a hombro con los efectivos del ejército árabe sirio luchan contra las bandas terroristas es la expresión más fuerte del destacado papel que juegan las mujeres sirias en defensa de su patria. El terrorismo obligó a gran número de mujeres a abandonar sus hogares y vivir como refugiadas o desplazadas internas. Sin embargo, después de la liberación de amplias zonas del suelo sirio, muchas de ellas volvieron a la patria para cumplir su misión en construir el futuro de su país. Madre, hija, esposa, compañera, es a la vez médica, científica, educadora, escritora, actriz, artista, ministra, diputada, obrera y trabajadora. Una destacada posición que la convirtió en la mitad más activa de la sociedad siria, sobre todo en las actuales circunstancias que el país es víctima de una guerra económica occidental sin precedentes. La mujer siria en la actualidad es el verdadero reflejo de la milenaria historia civilizada de Siria, rica en ejemplos de mujeres leyendas. Mujeres que como el ave fénix renacen por debajo de las cenizas y con música, bailes y alegría demuestran que son más fuertes que el terrorismo extranjero que desde hace diez años agobia sus vidas. Hishamu Anous, Telesur, Damasco, Siria. Hacemos un repaso de lo que ha acontecido en las redes sociales en materia de género. Esta semana en la red social Twitter desde Argentina el Ministerio de Mujeres e Igualdad de Género destacó que las mujeres y las poblaciones LGBTIQ+, se inscriben mucho menos que los varones en la carrera de ingeniería. Y en la red social Instagram algunas activistas publicaron parte de las intervenciones sobre los riesgos de la aprobación de la ley trans en el Estado español. En la misma red social la cuenta arroba frida es denuncia que Turquía se retiró del convenio de Estambul que establece acciones para la prevención y lucha contra la violencia hacia las mujeres y la violencia doméstica. Te propongo ahora el siguiente trabajo que nos habla sobre la música y la identidad de Lineker. Adelante. Lineker de Barros Ferreira Campos conocida como Lineker es una cantante y compositora de soul y black music brasileira de identidad trans, vocalista de la banda Lineker y presenté el trabajo para ellos. Los contenidos de sus temas y performance en escena expresan la forma en que el artista explora ámbitos de la vida cotidiana como la identidad y el amor. Al asumir autopercepción como trans y nombrarse a Line, Lineker rompe con los parámetros binarios femenino-masculino que limitan la expresión del género y de la sexualidad. A esto suma una diversidad de géneros musicales que ponen de manifiesto su origen negro y carga su arte de un mensaje transgresor. Lineker o Line como ella se nombra convierte la música en un espacio para enunciarse libremente y para celebrar las identidades y sexualidades disidentes. Y así llegamos al final. Recuerda que puedes seguir esta y otras emisiones en nuestra página web telesurtv.net así como nuestro canal de YouTube Congénero Telesur. Te dejamos con buena música. Hasta una próxima entrega de Congénero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!